Mira, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también es el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Llama ya al 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, tengo en línea telefónica, ¿quién tengo por ahí por vía Zoom? A Margarita Torres. Margarita Torres. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Margarita, ¿de qué pueblo de usted es? De Juana Díaz. ¿De dónde? De Juana Díaz. Ah, de Juana Díaz. De Juana Díaz. Margarita, ¿y con quién estás en tu casa? Con mi esposito. Muy bien. Mira, tu esposo te puede ayudar por si acaso. ¿Está bien, Margarita? Que esto lo hacemos, lo estamos haciendo familiar, que lo pueden ayudar sus hijos, sus esposos. ¿Está bien? Sí, está por ahí cerca. Ok. Mira, Margarita, yo tengo hasta 200 dólares ahí. ¿En quién es mayor? Yo te voy a presentar dos fotos, dos fotos de artistas. Y tú me vas a decir, yo te voy a preguntar, Margarita, ¿quién es mayor? Este o el otro, los dos nombres. Por cada uno que tú me contestes, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Ok, Margarita, comenzamos por los primeros 20 dólares. ¿Quién es mayor? Maribel Guardia o Yuri. ¿Quién es mayor? Maribel Guardia o Yuri. ¿Quién es mayor? No, Maribel Guardia. Maribel Guardia tiene 60 y Yuri tiene 56. Ok, vamos para el próximo, pero tranquila, Margarita, que faltan todavía. Ok. Ok. Margarita, ¿quién es mayor? ¿Lucero o Paulina Rubio? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Le está ayudando el esposo. ¿Quién es mayor? Paulina Rubio. No, Lucero. Lucero es mayor. Lucero tiene 50 y Paulina tiene 48. Próximo. ¿Quién es mayor, Margarita? Gloria Trevi o Ana Bárbara. Gloria Trevi. Sí, Gloria Trevi tiene 52 y Ana Bárbara 49. Ya tiene 20. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Margarita, ¿quién es mayor? ¿Tony Costa o Luis Fonsi? ¿Quién es mayor, Tony Costa o Luis Fonsi? Está fácil, Margarita. Luis Fonsi. Luis Fonsi, y eso es correcto. Luis Fonsi tiene 42 y Tony Costa tiene 36. Muy bien. Margarita, seguimos. ¿Quién es mayor, Adamari López o Dayanara? ¿Quién es mayor? Dayanara. No, Adamaris es la mayor. Tiene 49 y Dayanara 45. Seguimos. Margarita, piénsalo bien. ¿Quién es mayor, Tito Trinidad o Elvis Crespo? Está difícil esa. ¿Quién es mayor? Elvis Crespo. Y eso es correcto. Elvis tiene 48 y Tito 47. Próxima. ¿Quién es? Me ponen esto aquí y después, entonces, Alexandra me está peleando allá y me pone a que me quema a mí. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? ¿Quién es mayor, Alexandra Fuentes o Rachel Díaz? ¿Quién es mayor, Alexandra Fuentes o Rachel? Mira, Alexandra. Alexandra Fuentes. Fue Tamara la que puso esto aquí, ¿sabes? Para que sepa. Rachel. Rachel. Rachel es mayor que Alexandra Fuentes. Muy bien. Alexandra tiene 42 y Rachel 46. Mira, mira, mira. Mira, Alexandra está fuerte. Está cortada. Está fuerte. Está cortadita. Sí, está ready. Ok, muy bien. Escúchalo. Alexandra lo que dice a Jaycee, que esa foto es vieja. ¡Ah! Eso fue Jaycee. ¡Ah! Escúchame a Jaycee, mira, lo que dijo Alexandra Fuentes. ¡Ay! Mira lo que dijo Jaycee. Esa foto es vieja. ¿Verdad? ¡Ah! Mañana cuadra con Alexandra. Ok. Próxima. ¿Quién es mayor, Margarita? ¿Juan Luis Guerra o Fer de Mana? Está buena esa. ¿Quién es mayor? ¿Juan Luis Guerra o Fer de Mana? Fer de Mana. ¡No! ¡Juan Luis Guerra tiene 63 y Fer tiene 60! ¡Vamos con la próxima! Margarita, ¿quién es mayor? ¿Ana María Polo o Lucía Galán? ¡Wow! Lucía Galán, la de Pimpinela. ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! ¡Lucía! ¡No! ¡No! ¡Ana María Polo tiene 61 y Lucía tiene 59! ¡Él me mintió! ¡Él me mintió! ¡Próxima! margarita margarita no no nos ha ido no nos ha ido tan bien porque tenemos 100 pesitos nada más si tú contestas esta última correcta te voy a dar los 200 completos son buenos vamos ya ok finito ven acá rápido quien es mayor finito o alex dj quien es mayor finito o alex dj se engaña como que engaña quien es mayor finito alex dj mi amor margarita no te deje llevar porque me veo como un nene no te deje llevar eso no te deje llevar quien es mayor margarita finito o alex dj alex dj se llevó los 200 tonos de completo margarita margarita felicidades alex dj de 42 finito tiene 37 qué pasó productor alex estamos cortos de tiempo pero esto es bien importante sí que ponerme de vuelta la foto la foto de alex de quien es mayor esa foto tiene foto yo pero como no como vamos una pausa de todo puerto rico gana la vaca la vaca la misma vaca la vaca la vaca la vaca la vaca esas tus palabras de tus mentiras me cansé mentiroso que no pudo ser que entregó sus armas barriendo las encuestas cuando más me hacía falta